Música 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 Pero Farid, que te pasa pasando Farid Métale, métale cosas, Boti Y entonces Boti Farid, no me va a pasar nada Me la vas a dedicar a mi Faro pues Métale, métale a eso Oíste, ya ya ya, me la vas a dedicar a mi Mucho viejo sapo ese Oye, que calor Que hacemos man Farid, mandate la gaseosa Pero donde vamos compa Jajajaj si tu no sabes Ah ya Música Música Y el Cesar Se salvó Con Luis Alberto Gonzalo Y mi guajira Con Kiko Gómez Música Música Estuve en una tienda, estuve en una tienda Compando dos gaseosas Le pedí las tapas y no me las quiso dar La tendera me dijo Pa' que las necesita Yo le respondí Si es que ya saben premiar Música Música Ay dame las tapas que yo las necesito Dame las tapas premiadas mi amorcito Música Ay dame las tapas que yo las necesito Dame las tapas premiadas mi amorcito Música Y mi querido ingeniero El gran malo Música Ay le sigue insistiendo Le sigue insistiendo Que me diera las tapas Pero la tendera no me las quiso dar Me dijo no se acerco Tienes que esperarte Tú no te das cuenta que yo estoy ocupada Música Ay dame las tapas que yo las necesito Dame las tapas premiadas mi amorcito Música Música Ay dame las tapas que yo las necesito Dame las tapas premiadas mi amorcito Música 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 Y los hermanos que más se quieren César y Leo Alcina En Púcuta Música Música Y los amigos de Tierra Alca En Paracostra Y Rosenberg En Púcuta Música 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 Pipe Gómez Y Huberostari Gócenla Música Allá en Cartagena Siempre pa' noviembre Van las candidatas en las carros a montar Todas desfilando Y van concursando Y van concursando Pero van bailando con las tapas premiadas Música Ay dame las tapas que yo las necesito Dame las tapas premiadas mi amorcito Música Música Me distraje un rato Allá en Cartagena No creas la tendera que se me va a olvidar Que me de las tapas Las tapas premiadas Creo que en Barranquilla Yo me las voy a encontrar Música En Miro Celis Martínez En Calera Azucre Efectivamente Llegué al agua Cherde La tenían rodeada con las tapas sudadas Bailaba con uno y la jalaba el otro Y cuando bebió se quiso disfrutar Música Ay dame las tapas que yo las necesito Dame las tapas premiadas mi amorcito Música Se me fue enseguida Y me hizo una seña Que en la gran parada ella me la iba a dar Me echó un maicenero Y me tapó los ojos Y salió corriendo Y nunca me dio nada Música Ay dame las tapas que yo las necesito Dame las tapas premiadas mi amorcito El alcalde de Cartagena Campo Elías Pérez Y José César Uy Música 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 Música